¿Cómo estamos? Muy buena tarde. Nada más y nada menos de lo que ya nos estás comentando. Y aquí está Bolúa, Gerardo Lugo y también tenemos a Eric Verde. Están despeleando la segunda posición con 13 tantos. Hoy se decidirá el título de voleo. ¿Será? Recordamos que el día de mañana tenemos la revelación del artista invitado a las tres trenos. A vivir las emociones. Los jugadores ya están saltando entonces al terreno de campo. Ya él nos espera un enfrentamiento donde nos van a salir chismas. Lumbren, 30 grados centígrados. Nosotros qué mejor manera de festejar el día justamente que con esta jornada 10 arrancamos. Jonathan buscaba el disparo, una pinta a Tito que pisa la bola. Adentro, adentro y gol. La tira Ponce, de Ponce para Tito, Tito puede probar. ¡Ay, Tito! ¡Ay, Tito! ¡Ay, Tito! ¡Ay, Tito! ¡Qué gola! ¡Gol! En los últimos minutos, pero mira, pero mira, pero mira, pero mira, palo, adentro, gol. ¡Gol! 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 ¡Y el disparo! ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡Gol! Cuatro. El cuatro. Ese es su pronóstico. A ver qué sale. A ver. ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! Porque se suma a la ofensiva Erick Vera. Del otro lado, Tito Villana. ¡Gol! La esférica lo consigue por el costado derecho. El tiro que va dentro. ¡Gol! ¡Busca el centro que es bueno! ¡Adentro! ¡Gol! Al penal. Penal, Immanuel. Ya está listo para cobrar la de pierna derecha. ¡Gol! De cuatro minutos a favor de muchachos. A favor del equipo de Real Titan va a ser Fran Hernández. Aclamado por el equipo. ¡Fran Hernández va a pegarle de pierna derecha! ¡Gol! 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 ¡Gol!